Mi nombre es Juan Ortiz Domingo, nací en 1952, ya llevo 69 años y pues en esa época pues no había escuela y yo nací en una aldea. Ahí no había escuela, no estudié, aprendí a leer y escribí en un centro de alfabetización. Después estudié mi primaria en un programa de adultos y así también estudié mi básico hasta llegar a bachiller. Pero participé, trabajé, empecé a trabajar en 1776 con una institución en donde yo trabajé en un diccionario MAM y también en la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala. Participé también en la redacción de un diccionario. Además de eso también hizo varias traducciones para la Universidad Rafael Landívar. Incluso daba yo clases ahí en la universidad sobre el idioma MAM. Pero no fue mucho tiempo y ahí dejé y hizo también traducciones en, ¿cómo se llama? En la Procuraduría de Derechos Humanos. Y mi preparación fue más como capacitaciones, talleres. Estuve en 1980 en Panamá, en el ICI y aprendí mucho sobre cuestión de la realidad latinoamericana. Y después de eso, entonces, yo fui contratado para asistente de idioma en la misión internacional de Naciones Unidas cuando se firmó la paz aquí en Guatemala. Entonces, viste la necesidad de fomentar un poco sobre la cultura maya, la cosmovisión y todo aquello que no existía antes. Ahora, pues, gracias a Dios ahí está el Convenio 169 a favor de la cultura. Y también hay otro, como la declaración también de Naciones Unidas sobre los derechos indígenas y así, pues, ahora me dedico más a las organizaciones. Aquí yo estoy trabajando con o pertenezco, pues, a una organización que trabajamos sobre bosques y tratamos de ver las necesidades que de contaminación y también la deforestación que es lo que estamos viendo ahora. Eso es lo que ha hecho en mi vida, pues, también me gusta mucho promover organizaciones. He apoyado mucho las ONGs y entonces, pero no hemos logrado avanzar en ese sentido porque la situación no nos permite. Yo pienso que en esta época, ya del siglo XXI, pues, hay problemas que son tan grandísimos que yo pudiera mencionar, por ejemplo, la contaminación, la profilación de la basura, de los desechos, pues, ¿cómo hay que pararlo? No se puede porque en primer lugar, todas las empresas nos siguen mandando todo ese basural aquí en nuestros pueblos y nosotros, pues, ¿qué no? La gente compra y consume, entonces, tiene que hacer basura y eso contamina, pues, entonces, eso es una preocupación, lo que yo estoy viendo que no casi, no sé, habría que trabajar más para ver qué hacer con todo eso, ¿eh? Eso es lo que yo miro ahora. En cuestión económica, pues, eso no, para nosotros como pueblos mayas, mayas, no es hasta ahora, sino también la situación política, ha habido desde antes y lo que cuentan los abuelos, pasaban hambre, pasaban trabajos duros y todo ha sido siempre así, pero en este altura, cuestión del calentamiento global, por ejemplo, que el frío, el calor y las enfermedades y eso ha provocado, pues, que ahora la salud está un poco deteriorada, sino la pandemia, entonces, ahora hay más problemas, pues, pues, hay que trabajar más con la gente, pero lamentablemente no hay quien lo trabaje, sino el pueblo no puede hacerlo solo, sino tendría que conseguir el apoyo de las autoridades, tanto locales, tanto locales, tanto locales, como nacionales, porque no habla también internacional, porque todo está integrado, todo está relacionado, no es, no podemos actuar solos, sino todos necesitamos de todo. Pues, pues, yo diría que, que la situación del país solo sería si nosotros nos despertamos como pueblos indígenas o como pueblo maya, porque yo siento que por, por el colonialismo y después, después, después de la independencia, nuestros pueblos los dejaron dormidos, ya no se acuerdan de, de la identidad, de la política, de todo, qué camino llevar, sino dormidos, entonces, y los políticos nos manipulan a su conveniencia, a su interés, entonces, entonces, nosotros, como pueblo, la juventud actualmente debería despertarse, no solo la escuela, sino también hay que ver la, 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 la comunidad, hay que ser muy observatorio, hay que mirar, pues, hay que observar la sociedad, hay que observarla, en dónde estamos, cómo estamos, y, y, entonces, trabajar por ello, porque, si no, no, quién viene por nosotros, los mismos políticos, ellos no cambian, para mí, como, siguen lo mismo, las, 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 las engañan, las, 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 las promesas que no se cumplen, la corrupción, y todo esto que existe en nuestro medio, entonces, entonces, no hay esperanza con ellos, pero nosotros tenemos que entender la política, y, tal vez, organizarnos, una organización, para que, que nosotros tengamos fuerza, solo así, podemos, eh, ejercer nuestro derecho, porque la política también es un derecho humano, porque tenemos ese derecho de ejercer la política, y hacer, que, que beneficie a nuestra gente, a nosotros, y la, la, la futura generación.